¡Esa vez! ¿Quiénes están activados? ¡Sí! ¿Quiénes están activados? ¡Sí! Con este marcado entusiasmo, miles de personas se integraron a la 28ª Jornada de Honduras Activa Tenjutical Paulancho, donde el presidente Juan Orlando Hernández afirmó que promoverá esta región por su inigualable potencial. El estacionamiento del estadio Juan Ramón Brevé resultó insuficiente para albergar a miles de bolanchanos deseosos de ejercitarse para fomentar una cultura de prevención de enfermedades no transmisibles como la diabetes, hipertensión y obesidad, causante de millones de muertes en todo el planeta. Las competiciones incluyeron caminata, carrera, ciclismo, baile de zumba y aeróbicos, así como recreovías y saltarines para los niños. Muchas familias tienen un enorme costo diario en sus bolsillos, dinero que pudieran utilizar en otra cosa, tienen que comprar medicinas, cuando se pudo haber evitado. El que hace actividad física todas las mañanas lo van a ver desde la mañanita alegre, saludando a todo mundo, porque eso quita el mal humor también, si la vida es para gozarla, es para andar alegre, no es para andar empurrado ni enfermo. El mandatario Hernández fue acompañado por la primera dama Ana García de Hernández, el alcalde de Juticalpa, Uniberto Madrid, los embajadores de la prevención, la representante de la Organización Mundial de la Salud, Rosa Mejía, así como varios funcionarios de su gobierno. Lo que me interesa es que le enseñemos a los niños, a los hijos nuestros, a los hijos de nuestros hijos, a tener esta cultura de vida. Honduras, Actívate. Honduras, Actívate. Honduras, Actívate se ha efectuado en casi todos los departamentos del país, ha movilizado más de 400 mil personas en más de un año, con el propósito de sembrar en el hondureño la semilla de la actividad física como punto de partida para tener una vida saludable. ¡Honduras, Actívate! ¡Honduras, Actívate!